FOTOGRAFINAUTAS Fotografinautas, pedazo de objetivo el que tengo a la mano. Se trata del 14-24mm f2.8 de G de la línea ART de Sigma. Objetivo que, por tanto, al ser de G sabéis que está apto o es válido para las cámaras de formato completo. Full-frame o cámara de 24 x 36. De Nikon y Canon, también de Sigma. En una Canon vamos a poner esta versión que hemos podido abrir. Al abrir encontramos el clásico estuche, este parasol, perdón, esta tapa que se incrusta a presión en lo que es el propio parasol. Recordar que este tipo de objetivos están angulares, que ahora vamos a dar detalles técnicos de ellos, pues no se le puede poner el típico filtro convencional a rosca, sino que a través de adaptadores y con filtros cuadrados sí podréis utilizarlos y de ahí viene que este tipo de parasol se integre en el propio cuerpo del objetivo y sea la tapa de este formato. Es un objetivo que, para que os hagáis una idea, está pensado por la fotografía arquitectónica, fotografía de naturaleza. Aquellos fotógrafos que les guste el paisaje serán una versión o una distancia focal que ya conocíamos, por supuesto, en otros fabricantes y de gran demanda, puesto que realmente nos aporta un poco esos grados que necesitamos. Para traducirlo, para que os hagáis una idea, estamos hablando de un objetivo que fluctúa entre los 84 grados que me da la apertura en 24 milímetros hasta los 114 grados que me da la apertura cuando estamos trabajando en este 14 milímetros. Todos ellos, de alguna manera, me va a permitir tener este pequeño juego zoom, un ultra gran angular zoom, que es un poco como se podría definir este objetivo y indicado para lo que es la fotografía de naturaleza, paisajes, arquitectónica, etc. Todo lo que sea línea AR, sabéis que el fabricante de hace un tiempo, Sigma, está rediseñando bien distancias focales que ya conocíamos. Hay un objetivo muy semejante al 14-24 o 2,8 como es el 12-24, objetivo que ya venía fabricando Sigma y que no hace mucho salía también al mercado, en el cual ya también se hizo una review. Objetivo menos luminoso que este y también con una mayor apertura en cuanto a ángulos y que en ese caso lo que hizo Sigma fue hacer un rediseño para conseguir la línea, para conseguir denominarlo AR y que pudiera rendir en la calidad deseable o deseada en los sensores más exigentes de las cámaras más modernas. Incluso en sensores de 50 millones de píxeles o más, según nos comenta Sigma, esta serie AR va fenomenal. Tampoco hay que fiarse de lo que nos diga el fabricante, pero sí que tenemos una certeza que la serie AR en objetivos zoom o bien en objetivos fijos ya son muchas las distancias focales que llevamos vendiendo unos cuantos años y os puedo garantizar que el rendimiento y muchos de vosotros ya creo que es un secreto a voces, pues conocéis y que de alguna manera sabéis que la calidad es bastante buena y sobre todo si le ponemos ya en esa relación calidad-precio pues todavía más interesante. El objetivo para aquellos que sois amantes de los datos técnicos quiero comentaros que estamos hablando de una lente de 17 elementos en 11 grupos es un objetivo que nos vamos a encontrar en él incorporadas ópticas tipo FLD, SLD, ELD todas ellas para siempre eliminar lo que son las abarraciones cromáticas para liberarnos de ellas y la composición que tenemos dentro de lo que es la construcción óptica de este tipo de lentes siempre nos va a permitir pues tener un mayor rendimiento y bueno pues ahí el fabricante siempre pues va buscando un poco esa combinación perfecta para conseguir liberarnos de todo este tipo de aberraciones también nos vamos a encontrar con un diafragmado del tipo circular de nueve palas diafragmado que está pensado pues para favorecer las aperturas más grandes pues cuando estamos trabajando de F2.8 un efecto buque pues que sea interesante y bonito es un objetivo pesado o sea la realidad es un objetivo que supera el kilogramo de peso los miligramos objetivo que suele ser lo habitual en cuanto a envergadura y tamaño de hecho la envergadura no me parece tan sumamente grande pero si el peso que realmente tener en cuenta que esos 114 grados si queremos meterle esa apertura óptica en un sensor full frame pues necesitamos incorporar este tipo de lentes que bueno pues tiene unos diámetros unos pesos y que no hay poco más se puede hacer es decir es luchar casi contra la física y por mucho que todos los fabricantes intenten siempre buscar las mejores condiciones en cuanto a que no sean excesivamente grandes pues desde luego si que tiene esa envergadura y sobre todo más que la envergadura el peso diría yo que es un objetivo pesado muy bien construido muy bien acabado sin más pues siempre hacia el arde y con buen criterio bajo mi punto de vista a esa fabricación Made in Japan un objetivo que en cuanto a materiales pues realmente le hacen de notar que sea es bastante duro sellado para el tema de que no entre polvo y para poder funcionar con ellos en cualquier tipo de ambiente adverso de aguas salpicaduras etcétera y que de alguna manera pues la suma de esa relación calidad precio si tenemos en cuenta aparte la construcción pues también hace que el precio del objetivo pues sea cada vez como muy atrayente sobre todo si vas buscando un gran angular zoom ultra gran angular zoom con estas aperturas de más de 100 grados y que de luego podáis encontrar una relación calidad precio bastante buena insisto que aquí pues quien es usuario de canon pues tendréis las ópticas originales de canon sigma y también tan rom porque no decirlo pues como variante y bueno pues esta línea arde luego sí que es cierto que pueden estar dentro del mejor rendimiento sin necesidad de gastarnos pues muchas veces lo que nos piden o lo que cobramos o lo que valen digamos los objetivos originales de canon hablo pero también de nikon por supuesto aquellos que sus usuarios de monturas son y esperemos que en un futuro sea otra de las ópticas que sigma tenga de una forma nativa para la montura los que tengáis ahora el mc11 lo que queráis comprar mc11 será compatible a través de esto también para la sony alfa 7 con lo cual tendremos la posibilidad de utilizarlo en este tipo de cámaras sin ningún tipo de problema y poco más os cuento que sí que de luego perdón queréis un objetivo gran angular con buenas prestaciones sin hacer un excesivo gasto creo que este 1424 pues puede cumplir perfectamente las funciones que podéis ir buscando y que de luego pues como veréis ya están disponibles en nuestra tienda a través de nuestra tienda online podréis hacer vuestros pedidos también si queréis venir a nuestras instalaciones físicas encantado que la hagáis y ya el servirlo será una cosa muy rápida puesto que insisto que ya hay unidades suficientes para poder hacer o atender todos esos servicios poco más os cuento si os ha gustado el vídeo pues que os pido el like que siempre os pido que nos sigáis en nuestras redes sociales que compartáis si queréis este vídeo que os suscribáis al canal de youtube para que puntualmente y semanalmente podáis estar al tanto de todas las novedades cacharrillos objetivos cámaras o novedades interesantes que puedan ser el mercado y que gustosamente hago para poder compartirla con todos vosotros fotografi nautas nos veremos en próximos vídeos hasta luego amigos